horóscopo de acuario para hoy 9 de abril de 2022 es un buen momento para irte de compras sin preocuparte acuario si así lo quieres tendrás gastos que no esperabas pero podrás afrontarlos sin consecuencias tendrás que tomar decisiones difíciles en temas de trabajo pero lo harás bien si te interesa encontrar nuevas formas de obtener ingresos puedes hacerlo ten cuidado con las pretensiones que surgen de la nada y que prometen mucho ahora surgen nuevos caminos y tal vez tengas que hacer cambios o mudanzas vienen cambios mediante un viaje o invitación donde conocerás gente interesante en temas de amor antes de hablar o decir algo inoportuno analiza la situación y luego actúa lo que tienes por delante es bastante bueno así es que levanta el ánimo tu estética será lo que te preocupe ahora busca nuevas formas de cuidarte tu ritmo de vida te come muchas energías debes empezar a relajarte un poco ya conoces videntes puntocom entra para descubrir a las mejores videntes y suscríbete a nuestro canal para conocer todo sobre tu signo cada día un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo